...lasa no sé cuánto, y lluvia toda la semana. La mañana de hecho han caído cuatro horas. Pues allí andaba, pensábamos al lado del agua por Tostalía. Aquí ayer no era nada. Salimos, pues nosotros salimos de allí y daba nada, nada a los lados. Lo que pasa es que por la mañana había una niña de las tres a los días. Pero hoy sí era aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.